Y continuamos con más noticias. El Pacto de Estado por la Justicia sometió a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a cuestionamientos por la transparencia. Veamos. También está la... La cercanía entre los aspirantes a magistrados de la Corte y el Ejecutivo encendió el debate este martes. Olmedo Arrocha, quien se mantiene como funcionario, rechazó tener vínculos con la actual administración. Yo estoy sirviéndole a mi país y lo que estoy haciendo ahora es diciendo quiero seguir sirviéndole a mi país en otro estadio. Eso yo no le veo ningún conflicto. Son 200.000 funcionarios públicos y todos hacen un esfuerzo por traerle valor agregado al país. La segunda entrevistada del día fue Digna Tencio, quien destacó que falta más presupuesto para fortalecer el sistema de justicia. El tema del presupuesto es sumamente importante. El órgano judicial solamente cuenta con el 2% del presupuesto, de todo el presupuesto general del Estado. Entonces, ¿cómo podemos trabajar y poder cumplir con todo lo que se está requiriendo para poder dar una pronta y efectiva respuesta a los usuarios del sistema? Se requiere presupuesto. Invertir en la administración de justicia fortalece al Estado. Juristas consideraron que le corresponderá al Pacto de Estado por la Justicia avalar la transparencia de los candidatos. Los que han decidido presentar su aspiración ahora corresponde a un proceso de depuración en el que obviamente el Pacto de Estado por la Justicia tendrá alguna calificación ya más individualizada de cuáles son los méritos suficientes o las características que le alejarían del puesto, pero permitiendo obviamente que sean los que están evaluando los que hagan esas consideraciones. Solo seis aspirantes faltan para que termine el periodo de entrevistas del Pacto de Estado por la Justicia.